¡Woohoo! ¡Ey! Hola, hola, yo soy Selena y el día de hoy estoy súper contenta porque todo está hasta acá en mi dedito y porque mi hermosa gente me encuentro en el Parque Nacional El Boquerón que es un área natural protegida que está situado en la cima del volcán de San Salvador, El Salvador y el día de hoy y el día de hoy Dios santo, yo no sé si de repente me van a ver o no porque se está poniendo como que más blanquito pero la verdad es que me encanta porque donde estábamos había como que mucho calorcito y de la nada pues escaparse a lugares así muy bonitos que El Salvador tiene es algo súper genial, muy impresionante que a la larga, o sea, nos viene súper bien para de repente ir con la familia y amigos con quien uno quiera se sienta mejor, así que, pues bueno, hemos llegado al parqueo ese es el parqueo pues donde uno paga un dólar por vehículo, la entrada de las personas nacionales es un dólar la entrada de extranjeros es dos dólares, así que, bueno, ya ustedes tienen ese dato de lunes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde es el horario pero no me encuentro sola, vean quién está por acá, bienvenido ¿Qué tal? De nuevo en El Salvador Me gusta estar aquí, me gusta estar aquí ¿Y qué tal el clima? Hoy un clima diferente al que estás presenciando Hoy no parece que estemos en El Salvador porque está fresquito, pero rico, la verdad, rico Sí, sí, me gusta, hay mucha niebla hoy, pero la verdad es que también está interesante porque se ve como un bosque así misterioso, me gusta Sí, hoy lastimosamente no podemos ver la ciudad de San Salvador, tampoco el lágrino pango no porque podemos tener esa dicha cuando está totalmente despejado y lastimosamente vamos a disfrutar una vista de niebla, neblina Está bien, está bien, vamos allá Pero bienvenido a El Salvador y bienvenido también a mi canal Gracias, gracias Celina, es un placer A ver qué te parece este lugar, yo espero que puedas disfrutarlo y aparte pues que al final nos cuentes un poquito de tu experiencia, de cómo ha sido Perfecto, yo lo que espero es a ver si podemos ver algún pájaro, algún toro ¿Cómo se llama el ave de aquí? Toro... Toro vos Toro vos Cuenta con un centro interpretativo y también senderos así mismo podemos encontrar mucho, mucho por acá de información y ahí le están brindando como la información al baulino que también uno pues puede estar preguntando por acá También cuenta con baños y senderos que les mencionaba aquí por ejemplo dice inicio de sendero así que vamos a estar ya avanzando y por cierto a todos si se fijan está súper arreglado entonces vamos a estar explorando este lugar El Boquerón se encuentra a 1950 metros sobre el nivel del mar y si ustedes estaban viendo con respecto al clima o sea se veía que estaba súper frío yo no ando tanto frío sin embargo la temperatura puede llegar a variar por ejemplo de repente puede estar de 18 a 22 grados y algo súper interesante es que ya por la tarde noche obviamente va a bajar muchísimo más entonces todo eso influye porque estamos prácticamente en medio de la naturaleza y me encanta, me encanta así que ya ustedes más o menos están viendo cómo es ese lugar y me alegra mucho que también Paulino hoy me haya acompañado para que pues conociera también un poquito más acerca de un rinconcito que tiene un rinconcito más que tiene El Salvador dice que tiene que regresar porque no ha conocido mucho a pesar que ya está que no sé si es su segunda o tercera vez que ha venido pero me gusta mucho que de repente también lo visiten no solamente personas de otros departamentos de El Salvador sino que también extranjeros lo que sí me admiré así bastante bastante es que sin mentirles vi cuatro carros en un así ratito y estamos hablando de cuatro carros de placas guatemaltecas ¿Conoces esa flor? ¿La florifundia? ¿La calabaza? ¿La calabaza no? Es florifundia ¿Cómo? Es florifundia ¿Florifundia? ¿Y qué significa? Pues es que es muy conocida porque la florifundia ¿Qué te vas a ir al baño? No, 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 no o sea yo no sé si ha llegado gente que si la tome o qué pero si te mencionan que por ejemplo tomas agua de esos para que des una doble dormida de aquí a no sé cuánto ¿Ah de verdad? ¿Cómo para dormir? Sí Pero o sea dicen que es demasiado fuerte entonces no es recomendable no vas a venir a cortar una ¿En serio? y la vas a estar haciendo ahí Pero no te hace ver gnomos ¿no? ¿No te hace alucinar o no? Pues según dicen que sí es como digamos ya es algo más fuerte que andas buscando y quieres andar en otro mundo ¿En serio? Venir y agarrar esto y ¿En serio? ¿Y si la vuelves no pasa nada? No No voy a ver aquí gnomos en el jardín este en el bosque Duendes Duendes en el bosque Duendes en el bosque El camino es súper accesible incluso para toda edad si se fijan personas de tercera edad hasta pueden estar viniendo sin problemas Lo que he visto es que hay cajitas en los árboles como casitas perdón de madera y aparte de eso les han puesto agua Resulta que yo voy casi con la lengua de corbata porque esto está como fuertecito ya estos graditos que están muy inclinadas Pero no son imposibles No, no son imposibles No, no son imposibles Vean lo que vienen a encontrar al subir todas las gradas que venía ahí con todo yo Ay Dios Déjenme agarrar aire Encuentran un espacio donde podemos estar incluso viendo que tienen muchas artesanías Un recuerdito Ahora mirador de cristal Vamos Ahí sí, ahí sí Yo estoy diciendo vamos al mirador de cristal Y soy malísima Me paro en el cristal y siento que me voy a caer A ver cuéntame qué te ha parecido Hostia Celina yo estoy flipando porque esto es más profundo de lo que había pensado te lo juro Y este como mini cráter que hay en medio del cráter es fascinante Estoy flipando un montón Me encanta Te encanta y te recuerdas que en donde estábamos abajo que la chica nos estaba comentando la historia Había una laguna Sí, hace como más de 100 años había una laguna Había unos señores que vivían de la pesca aquí Pero obviamente después de la erupción ya no hay más lagunas Aquí está todo seco Pero está impresionante la verdad no me lo imaginaba tan grande Me lo imaginaba más chiquito Está súper empinado en realidad y muy bonito Y ahora yo me pregunto que a ver si se puede bajar ahí de alguna forma y conocer ahí me gustaría también O sea no para hoy sino para una siguiente ocasión Porque hoy sí está difícil Yo me quedate cansarte con la gran Chiquito un poquito Bueno Pero estamos bien con energía Mira cómo se ven las personas A mí me da miedo Tú no vas a subir Me da miedo Ok, prácticamente ahí tenemos que subir pero me da cosita porque ¿Te acordás cuando fui en Guatemala en la ciudad? Sí, en el Bambú El portal Ah, el portal Es verdad Sí, sí, sí Sí te dio cosa, ¿verdad? Sí Te lo pisaste aquí Ay, mi mamá, 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 mamá Ok, aquí viene lo interesante y es el mirador de vidrio Pero es que me da cosita Me da algo Es que siento que no aguanta Ay, no, Paulino, Paulino, miren Paulino Mira tu labio, no pasa nada No pasa nada Ay, no, no pasa nada Ay, no pasa nada ¿Todo bien? Sí, sí, sí Todo bien, está guay, está guay A mí no me da impresión, eh A mí me da miedo No me atrevería saltar, eso sí no me atrevería saltar, eh A mí me da miedo ¿Ay qué? Saltar sí no Tú vas a saltar, te digo Me hiciste el reto que ya ves que saltara ¿Te acuerdas? Sí A ver, Paulino, eh No, aquí no porque es muy grande esto Como para saltar, eh Ay, Dios santo Ay, mi madre Ay, Dios Ay, no Oh, ok. Oh, ok. Ya se está poniendo otra vez nublado y la ventaja que tuvimos, bueno, fue una suerte que pudimos apreciar bien el volcán. Y miren qué increíble porque, o sea, ya tiene dormido 107 años. Entonces, según, según, o incluso científicos mencionan que ya 100 años dormido un volcán, tiende a haber mucha posibilidad que va a despertar en cualquier momento que uno no sabe. ¿Y cuánto demoramos para llegar acá? De San Salvador estamos alrededor de 30 minutos, así que está súper, súper cerca. Resulta que el clima otra vez se volvió así bien rico, bien delicioso. Vean, está totalmente nublado hasta el punto que aquí ya casi no se logran apreciar los árboles, incluso el sendero, miren, apenas uno lo ve. Entonces, algo que puedo mencionar como puntos súper, súper interesantes es que el lugar, pues, está prácticamente abierto los 365 días del año y el horario está súper accesible. También hay dentro de, ya ustedes vieron, hay senderos, hay mirador, hay para poder comprar otras amigas, así de lo que va a estar guardado algo. Porque ya vi que andaban algunos extranjeros también, aparte de Paulino, ¿eh? Porque también es extranjero. Entonces, ah, por cierto, por ahí van. Ahí van. Entonces, me gusta mucho poder ver que ha llamado mucho la atención. También que le han dado mucho mantenimiento. Porque, o sea, encontrar un mirador de vidrio es como que muy llamativo a la vez. Y lo que no debe de faltar durante vamos en el sendero es que vamos a encontrar muchas, muchas flores, muchas plantas que han sembrado y eso hace ver que el lugar sea súper, súper más ameno, más bonito y que uno se sienta, pues, hasta con confianza de estar conociendo más acerca de el boquerón. Es bellísimo. ¡Gracias! ¡Gracias! Me siento perdida totalmente entre la naturaleza, pero disfrutando cada momento que uno puede. ¿Por qué? Porque vale la pena. Así que, o sea, ya saben que si de repente se quieren estar visitando este lugar está súper, súper cerca y ya los precios ya se los dejé, los horarios igual para que de repente podamos estar haciéndole una visita a este parque nacional porque está increíble. Y miren, qué suerte que nosotros pudimos ver el clima así porque me encanta. Selena, empieza a hacer frío y a llover, ¿eh? Parece que estemos en Europa. ¿En serio? Te lo juro, por el clima, sí, 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 sí. ¿Y qué te ha parecido? Me gustó mucho, me sorprendió como te decía antes y lo sigo confirmando, me sorprendió mucho. No me lo esperaba tan, tan chivo. ¿Tan chivo? Sí, sí, sí. ¿Qué pasaría si al volcán se le ocurre despertar ahorita? Pues a mí se me ocurre que deberíamos de correr para el carro y... Allá no está lloviendo nada y acá sí. Sí, ok, llegamos a otro mirador, pero obviamente como está no vamos a ver nada. ¿Qué? Paulino, mira, ahí está lloviendo, aquí no está lloviendo. Nunca en la vida había vivido esto. Lleve aquí y aquí no, estamos justo en la transición donde empieza o donde acaba la nube, estoy alucinando, ¿eh? Te juro, te juro. Qué loco, aquí, y si nos pasamos por ahí está lloviendo. Es loco, ¿eh? Sí. Está lloviendo. Esto es flipante. Una vez iba en el carro y estaba lloviendo con todo, llegamos a una parte donde no estaba lloviendo, yo me quería bajar, quería vivir eso. ¡Holo! Se llegó el momento. Se llegó el momento, sí, sí, sí. Qué loco. Está lloviendo. ¿Camino? No está lloviendo. Qué dato más interesante el que ustedes están viendo. ¿Qué? La nube, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Está de este lado nada más. Venimos de ese sendero y no, o sea, me acabo de dar la gran, gran sorpresa que acá hay un área donde podemos estar tomando hasta cafecito. Miren, qué chivo. Y también cuentan con baño. El sol está diciendo hola. Ahí miren, apenas, apenas se ve el sol. Pero bueno, el clima la verdad que está delicioso. ¿Qué hemos encontrado? Esto es un chiringuito. Es un chiringuito. Un chiringuito en España son estos bares que son chiquitos y son casetas. Normalmente están en la playa, pero pueden estar en la montaña y en sitios, sitios inesperados. Dices, ostras, voy al chiringuito a comprar un helado, un café, una cerveza. También en España venden cerveza los chiringuitos. Sí, sí, sí. ¿Y qué te parece el chiringuito? Es un chiringuito de bien, lujoso. Bonito. Sí, sí, sí. Nos hemos preguntado precios y los cafés van de los 3 a los 4 dólares. Exacto. Sí, sí, es de bien, es de bien. Como podéis ver, vamos sin café. Mejor vemos el sol. Sí, mejor vemos el sol. Ya hemos finalizado con el recorrido y ¿qué tal estuvo? Pues increíble, la verdad. Me encantó y me gustaría volver también un día que esté, a lo mejor por la mañana, que esté todo despejado y ver todas las vistas inítidas. Pero así con la niebla me encantó también porque ha dado, la visita de hoy ha tenido como un, una aura especial, ¿no? Como un ambiente, me ha gustado mucho con niebla también. Sí, sí. Y lo bonito es que no se sintió como que mucho frío para decir, bueno, necesito un abrigo o algo, ¿no? La temperatura perfecta, perfecta. Sí, sí, sí. Y por cierto, Paulino también, ando haciendo algunos videos acá en El Salvador que yo creo que vale la pena ver porque sin duda alguna van a estar buenísimos. Esperamos que sí, ¿eh? Esperamos que sí, gracias, Celina. Así que ya saben cómo aparece Paulino, Paulino G. Paulino G en todas las plataformas. Sí, sí, sí. Así que, Paulino, gracias por acompañarnos y gracias por haber estado también en el canal como invitado. La verdad que fue súper chiva tu visita por aquí. Un gusto, gracias a vosotros también. Gracias, hasta la próxima. Así que nos vemos en otro video y gracias por dejar su único like. Y nos vemos próximamente. ¡Woohoo! 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 Gracias por ver el video